¡Suscríbete al canal! De tomatitos cherry, de choricitos, de albahaca, romero y aceitunas, de lo que quieran. Inclusive, los suelen hacer también rellenos. Y también los suelen abrir y rellenar. En este caso lo hemos hecho así. Son deliciosos, aptos para una entrada, para alguna reunión. Se pueden cortar así. Son realmente deliciosos. El sabor de la cebolla es exquisito en estos panes. Entonces, no hay nadie que se pueda resistir a esta exquisitez. Se hace muy rápido la masa en la máquina panificadora. En una hora cuarenta tenemos esta masa espectacular. Y luego el horneado. Que hay un truquito que es para que se leve más, quede más esponjoso. Es ponerlo media hora a 100 grados. Para que leve previamente a la cocción. Así que bueno, acá les traigo esta receta. Espero les guste. Bueno, para esta receta lo que vamos a necesitar son estos ingredientes. Dos cucharaditas de levadura en polvo. O si no tienen en polvo pueden usar levadura fresca, 25 gramos. Sal, una cucharada. Agua tibia, 300 centímetros cúbicos. Harina, 500 gramos de harina a tres ceros. Una cucharada de azúcar para poner a fermentar la levadura. Que ya la vamos a ir poniendo a fermentar. Aceite de oliva y las cebollas. Vamos a dejar que fermente un poco la levadura. Antes de meterla en el molde de la máquina. Ahora esto lo voy a tapar. Bueno, luego de 5 a 10 minutos la levadura ya fermentó. La colocamos en el molde de la panificadora. Junto con los líquidos. Que es el agua tibia que resta. Y el aceite. El agua. 4 cucharadas de aceite de oliva en este caso. La harina. Que es del medio kilo. Y una cucharada de sal. Ahora colocamos el molde en la máquina. Y vamos a poner el programa número 8. Que es el de masa. Vamos a ayudar con la espátula de los costados. Que se integren bien todos los ingredientes. Y vamos a dejar que termine el proceso de la panificadora. Mientras la masa se está haciendo. Vamos a poner a rehogar unas cebollas en aceite de oliva. En una sartén. La vamos a cortar en juliana. Una vez que la máquina ya hizo el ruidito de finalizado. Se saca. Ya está bien levadita. Y calentita. Ahora lo que vamos a hacer es. En una asadera rectangular. Aceitada. Vamos a tirar la masa. Seguramente va a salir. La. La paleta de amasado. Acá. Sí. Adentro de la masa. Lo que vamos a hacer es sacarla. Acá está. Y vamos a sacar bien todo esto con una espátula. Ahora para estirar la masa. Hay dos opciones. O sea la tienen que estirar. Para esparcirla por todo el molde. La podemos espolvorear con un poco de harina arriba. O con aceite. En mi caso le voy a rociar un poquito de aceite. Porque de todas formas va a llevar un poquito de aceite. No la aplasten tanto. No la aplasten tanto. Simplemente la van acomodando con los dedos. Una vez que ya la tenemos esparcida. Vamos a proceder a tirarle todo la cebolla. Sin escurrirla ni nada. Porque esto lleva aceite de oliva por arriba. Así que ya con este aceite de la misma cebolla con la que rehogamos está bien. Esparcimos bien la cebolla. Y le vamos a espolvorear un poquito de sal y condimentos a gusto. En mi caso nada más le voy a poner sal. Un poquito de pimienta. Y un poquito de orégano. Ustedes le pueden poner los que quieran. Si quieren ponerle menos cantidad de cebolla, también pueden hacerlo. Granitos de sal. Y pimienta. Bueno, esto ahora lo vamos a llevar a un horno precalentado. A 200 grados. Y lo vamos a dejar que se... Que se... Que se haga, que se cocine la masa. Aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Y ya lo tenemos listo. Ahora lo sacamos. Lo vamos a dejar enfriar. Y luego lo vamos a cortar. Y ya lo tenemos listo. Y ya vamos a ir. Y ya lo tenemos listo. Y ya está. Y ya está.